¡Chico Migraña! Introducete en la caja y te corto a la mitad, Chico Migraña. ¿Estás loco? Si me cortas por la mitad, moriré. ¡Oh! Es solo un truco de magia, Chico Migraña. Nada puede salir mal. ¿Ves, Chico Migraña? No hay problema. Creo que estoy teniendo problemas con la columna. ¿Qué pasa?